Sin lugar a dudas, una de las disciplinas deportivas más practicadas por los jóvenes del distrito de Barranca Bermeja es el bicicross. Según informa Lenin Portaciones, es considerada como una de las disciplinas del ciclismo, practicada con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas de diámetro, abarcada en su gran mayoría de veces en la modalidad de carrera, cuyo objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible. Y efectivamente, a lo largo de los años, el BMX en Barranca Bermeja se ha convertido en la disciplina deportiva más representativa en la historia del deporte de este territorio. Dicha disciplina es dada en la práctica en la pista de bicicross de la Villa Olímpica, la cual se mantiene vigente con el correr de los años. Por ello, traemos a coalición repercusiones de un docente y estudiante de este deporte que ha traído alegrías y éxitos en la historia del deporte barranqueño. Este proceso yo inicié más o menos entre 7 y 8 años, he llevado este proceso en el club BMX Barranca Bermeja, que se inició con Luis Guillermo Ferreira, ahí pues llevo yo el seguimiento, se han sacado muy buenos resultados, muy buenos chicos como Sara García y entre otros de alto rendimiento. Las expectativas o objetivos de este año es seguir con el nivel y con el rendimiento de los chicos que llevamos un proceso desde años atrás. Sí, segundo viene otro grupo de niños de categorías entre 8, 9, 10 años, que llevan entre 1 y 2 años el proceso y van con un buen nivel, y pues la intención es sacarlos a copas nacionales y las copas que se puedan participar en otras ciudades. Desde los 6 años aproximadamente. ¿Y cuáles son los objetivos que usted tiene como ciclista en un futuro a nivel profesional? Ser un campeón mundial. Por eso, invitamos a los jóvenes de Barranca Bermeja a acercarse a la pista de BMX de la Villa Olímpica, para que se animen a practicar esta disciplina que entretiene la mente y ejercita coordinadamente los músculos de brazos y hombros al mismo tiempo.